Hola mi querido regobirdo, sé que las encuestas iban 3 a 1 a vitamina C, pero hubo un problema. Y es que hoy era día de plaza y me traje la sardina y se me estropea el pescado. O sea que hoy toca vídeo de tipos de esfoliantes. ¡Dentro vídeo! Hola mi querido regobirdo, hoy vengo a hablarte de los distintos tipos de esfoliantes, porque a veces nos hacemos un lío y me preguntáis, mira yo estoy usando un esfoliante tal y quería usar otra cosa. Y creo que, no sé, hablando con vosotros me da la sensación un poco de que nos hacemos un poco un lío de qué tipos de esfoliantes hay. Hoy os traigo un taller práctico con segunda parte el próximo miércoles para saber tipos de esfoliantes. Antes de ponerme a hablar de tipos de esfoliantes, te voy a explicar un poco por qué es necesario que esfoliemos nuestra piel. Puede ser en nuestra rutina diaria o en nuestra rutina semanal. Nuestra piel de forma natural se renueva por sí sola y puede tardar entre eso aproximadamente unos 20 y pico días. Esto es un proceso que hace ella solita. El problema que hay es que a medida que envejecemos, como todo, nos volvemos un poquito más lentos. Las cosas se hacen un poquito más lentas y de peor calidad. Porque, bueno, como ya estamos acostumbrados a hacerlo, pues no es tanto tan perfeccionado... Ay, que lo digo mal. No es un mecanismo tan perfecto. Con una esfoliación dentro de nuestra rutina, utilizando algún producto que ayudemos a que esta renovación se siga manteniendo de una forma correcta y en su tiempo, pues vamos a ayudar a nuestra piel. Una piel, a medida que cumple años y esta renovación se va haciendo más lenta, pues la vamos a ver más apagada, vamos a ver que está más deshidratada. Porque en este proceso de renovación de la piel, es en el momento en que se crea también esa capa de hidratación que la protege, vamos a ver una piel, eso, un muro más débil, va a haber más problemas de sensibilidad. En general, nuestra piel va a estar peor. Es importante volver a nuestra piel o ayudarla, si tenemos herramientas para ayudarla, a que este proceso vuelva a ser normal y un proceso joven. ¿Qué podemos hacer? Incluir esfoliantes. Muchas veces yo veo que os armáis un pitoste con qué esfoliante puede utilizar, qué tipo de esfoliante puede utilizar, cuáles hay. Pues hay tres tipos. Tenemos los esfoliantes físicos, los esfoliantes enzimáticos y los esfoliantes químicos. Y ahora te voy a explicar con nuestro taller number one de esfoliantes, qué tipos de esfoliantes, para que yo creo que de una manera muy visual lo entiendas. Así que, recubierto preparado para nuestro taller de esfoliantes. Primer tipo, esfoliante mecánico. El esfoliante mecánico es ese que es como con granitos, el típico de toda la vida, el que yo creo que conocemos todos con 13, 14 años y nos dan. Para que me entiendas mejor, llegó el momento del pescado. Hoy me he ido a la Plaza de Abastos porque el mercado de Lugo es maravilloso y he cogido esta sardina. Y para que te hagas una idea, he traído sardina y la navaja, no es americana, ¿cómo es, Ange? Navaja de esta automática o rusa. Multiusos. Un esfoliante mecánico, para que os hagáis una idea. Imaginaos, todos sabemos que los peces tienen escamas, pues nuestra piel sería como eso. Entonces, con un esfoliante mecánico lo que hacemos es esto. ¿No ves? Así vamos sacando lo que son las escamas. Pues hacemos eso. Un masaje con un granito, que sería como la navaja, que lo que hace es eliminar nuestras células muertas. Hoy ya tengo cena. ¿Para quién es indicado este esfoliante? Más que para quién es indicado, ¿para quién no es indicado? Si tú tienes granitos, no utilizas este esfoliante. Al hacer este movimiento de frota-frota, lo que podemos hacer es extender la infección y al final acabar con un brote de muy padre nuestro. Entonces, para ese tipo de pieles, si tenemos brotes de acné o algún tipo de infección en la piel, no utilizamos esto. Pieles sensibles. Mira, en este tipo de esfoliantes es muy importante la fuerza que aplicamos sobre la piel con el esfoliante. Porque hay muchos que nos venimos arriba, que nos gusta el frota-frota más que una piedra pómez y vamos ahí y nos sacamos media epidermis. Siempre tiene que aplicarse sobre la piel húmeda, masaje suave con las puntas de los dedos en círculos sin hacer mucho frota-frota, porque entonces más que una esfoliación estamos haciendo un pulido. Entonces, pieles sensibles, que tengan capilares frágiles y eso, pues yo no optaría por este tipo de esfoliante. Segundo tipo de esfoliante. El segundo tipo de esfoliante serían los esfoliantes enzimáticos. A mí estos esfoliantes me gustan mucho para las pieles sensibles. Nos van a ayudar a renovar lo que es nuestra piel y, sin embargo, no son muy agresivos. ¿Y cómo funciona un esfoliante enzimático? Pues esta es nuestra piel dorado-rosa. Dorado-rosa. Pues esta sería nuestra piel y estas serían nuestras células. Las enzimas son como muy cuadriculadas. Lo que hacen es siempre hacer su trabajo desde la misma manera. Entonces, lo que van a hacer las enzimas es cortar los corneodesmosomas, que son como unas grapas que van uniendo nuestras células muertas, para ayudarlas a separar. Sería un poco como si yo ahora cojo y corto eso, aquí un par de hilitos con esto. ¿Veis? Entonces sería esta esfoliación. Yo corto el hilito y voy soltando las células muertas. Eso sería una esfoliación enzimática. Y por último tenemos el esfoliante químico. Os traigo mi simpiterno muro que representa a la piel. Os tenéis que hacer una idea un poco de esto. Esto serían nuestras células muertas y esto sería el cemento intercornocitario. Es decir, como el cemento que une nuestros ladrillos. Y esto sería el corneodesmosoma, como la grapa, que une un poco a los cornocitos, las células muertas. Un esfoliante químico lo que hace es como disolver este cemento que une los corneocitos y también lo que hace es romper este corneodesmosoma. Para que te hagas una idea, a ver si me sale el experimento. Yo lo que hago es echar el esfoliante químico y lo que haría sería esto, poquito a poco disolver nuestro cemento. ¿No ves? Poco a poco el esfoliante químico lo dejaríamos actuar e iría comiéndose este cemento hasta que finalmente nuestras células muertas quedan libres. Y esto sería lo que hace un esfoliante químico. Me había olvidado de despedirme. Ya me había puesto un informe para bajar a trabajar, pero no me podía ir sin despedirme de mis regobirdos. ¡Ay, regobirdos! Así que me voy a trabajar. Si tenéis alguna duda, pues aquí me tenéis por aquí abajo. No os olvidéis de sincronizar relojes. No tengo reloj. Porque el próximo miércoles va a haber vídeo especial porque ahora que ya conoces los tipos de esfoliantes, vamos a hablar de producto. Y te voy a decir un ejemplo, o dos, o tres, de cada tipo de esfoliante. Así que corto y cambio, regobirdo. Nos vemos el próximo día. ¿Tienes una cita? No te olvides a darle a suscribir y a todo esto y seguirnos en otros canales. ¡Muchas gracias!